En el caso de la estatua de Iván Calderón, aquellos que ya conocen el museo o han venido anteriormente saben que tenemos una serie de estatuas naturalistas aquí, me dicen que la estatua de Iván fue la más fácil de confeccionar porque utilizaron el molde de Junior Cortero. Yo creo que el proceso que se lleva a cabo para establecerse una figura del deporte en este museo con un día de muchas cosas. Quizás como decían algunas personas, hablando de una última actividad que hubo aquí, el diorlo polvo, que por qué nosotros, los directores y el alcalde de esta ciudad, escogían personas que todavía estaban vivas. Que es un riesgo para una institución como esta, el hacer eso en un día. Yo creo que las glorias y las cosas se deben dar a las personas en vida, pero están viviendo, pero están compartiendo con nosotros y se escuelven porque son ejemplos de los jóvenes. Y esos ejemplos que dan en vida a las personas, hay que reconocerlos en vida. Porque nosotros lo que queremos en este proceso es reconocer a la persona y que viva y disfrute lo que es cosechado. Pero que esa cosecha de esa persona esté latente en el corazón y en el ambiente de los jóvenes que están en el deporte o que están participando en el proceso aficionado. Por lo tanto, el riesgo nos lo corremos y nunca vamos a fallar en el mismo. Porque siempre hemos personas que no solamente han sido ejemplos para otras ciudades, sino que conocemos y entendemos que son merecedores de este proceso. Muy buenas tardes a todos. Queríamos aprovechar la oportunidad, ya que Iván no estuvo con nosotros en la convención de Budapest. Acabamos de terminar de entregarles esta placa de reconocimiento a Iván. Iván es el segundo campeón más antiguo que tiene la OMB. Mandata es el número uno. Y Iván Calderón, los dos son Invicto Zuldo, excelentes boxeadores. Iván tiene 17 peleas de título mundial. Y queríamos hacerle este reconocimiento especial a un boxeador que además de ser uno de los grandes, grandes estilistas de boxeo, un gran campeón, un hombre que colabora con nosotros en todas las actividades que hacemos. Entonces, Iván, tú eres digno de recibir este reconocimiento especial. Gracias. 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 Bueno, vamos entonces, cuando estén listos, vamos en conteo regresivo de 5 a 1 Iván cuando estás listo me avisa el contacto agresivo el alcalde de Iván 5, 4, 3, 2, 1 ¡Yes! ¡Fuentes aplausos! La nueva estatura naturalista de la emisión del deporte para el campeón de las 5 ocho días el invito Iván ¡Ahí lo voy! ¡Ayderón! ¡Igualito! ¡Muchas gracias! Un pequeño gigante a menos que iba a imaginar que iba a estar acá en cuestión de como una estatua algo de que por lo menos mis hijos pueden crecer y puedan ver mis hijos, mis nietos, los nietos de ellos, los bisnietos y algo que por lo menos siempre va a estar papo, ¿no? que me pongan viejo ahí me van a ver los homencios ya ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!